Mujeres de mi edad Las de una cierta edad incierta Las que en medio de la vida olvidan cuantas hojas han caído O ya se han ido Mujeres de mi edad vigilando los cristales Por si el tiempo pasa en el reflejo O en el flujo y reflujo de las horas sonoras Y los días Diapasones Mujeres de mi edad El espejo no es despojo Si las canas son cantoras Y una ruga es un arrullo Cuyo Mujeres de mi edad Las que ternizan la ternura Las que abren el rebozo y gozan cuando entregan el regazo O van de paso Mujeres de mi edad Que han quemado sus quimeras Pero guardan el calor primero Y por creer lo que no creen Van creándose profundos mundos Donde son reinas Mujeres de mi edad Mujeres de mi edad El espejo no es despojo Si las canas son cantoras Y una ruga es un arrullo Tuyo Dejad Oh